¡Hola, baby! ¿Qué? Te pusiste los tenis. Entrenaste. No, no, mi amor. ¿Para qué? Para correr con Mary Lady, claro. No, me voy a poner de ánimo, de energía. Y ya se la voy a mandar, pero físicamente no, linda, porque no me va a dar una cosa. Debías, debías correr. No, acuérdate que yo no hago ejercicio, no tengo resistencia. Ahorita me da un cinco por una cosa y te no vas a cargar conmigo, ni tú, ni Mary Lady. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, pero no te enojes. Yo estoy, no, 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 no. Óyeme, yo estoy con una emoción y si yo te digo cómo se compara esa emoción, tú puedes quedar muy afectada. Dime, baby. Y yo tengo la misma emoción que tenía en Panamá el día del concurso del mismo universo de la noam media. De Amelia, cuéntame. Yo tenía ese mismo sentimiento, me levanté como acelerado, como con mariposas en el estómago, con ese presentimiento, con esa emoción. Sí. Y nada, todo el mundo está. Y lo que más me gusta es, óyeme, ver cómo la parte comercial, hasta la parte gubernamental, se ha involucrado en esa parte con relación a las pantallas. A las pantallas. Sí, sí, sí. Bueno, esto se parece, ¿tú sabes qué? Al entusiasmo de la primera medalla olímpica que fue con Félix Sánchez. Sí. El país se paralizó, el país se paralizó para ver a Félix corriendo en Atenas. Ya lo sabes. Entonces, nada, vamos a esperar las dos de la tarde a ver qué pasa. O sea, se escucha como un wiri-wiri. ¿Dónde hay un wiri-wiri? Aquí, bueno, aquí en el Gran Teatro, porque Crispy está ensayando. Es el mismo. Ah. El espectáculo de Crispy, Crispy en grande y sus invitados. Y tú sabes que él tiene como 16 invitados. Sí, tú me dijiste. Y eso es hoy, baby. Entonces, es sexta noche, sí, a las ocho y treinta de la noche. Y eso es que están ensayando el montaje, la luz. Y la verdad es que yo, ¿qué? Y tiqui, 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 tiqui. Y entonces, no como que tú sabes lo que es eso. Déjame, haciendo como un cambio radical. La verdad es que quiero, hoy tengo como muchos sentimientos encontrados, porque estoy muy alegre, estoy muy emocionado, también estoy muy triste, porque en el día de ayer falleció una dama a quien yo apreciaba mucho, pero sobre todo, óyeme, una señora que yo la consideraba de esas madres adoptivas, porque ella también me consideraba como un hijo, es doña Edileita Martínez de Jovello. Doña Edileita, por mucho tiempo, fue la presidenta del Patronato Cibao de Rehabilitación Tibial Santiago. Hizo un trabajo extraordinario. Además, doña Edileita y don Alfonso Jovello, su ya fallecido esposo, fueron los creadores de ese movimiento de la Iglesia Católica, que tiene que ver con los cursillos matrimoniales. Y no cursillos, bueno, cursillos matrimoniales, no para tú casarte, sino después de que se hacen como esos encuentros, que son tipo... Ajá, sí, 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 que son como los grupos. Ajá, que son como retiros. ¿Cómo que eso sí? ¿Cómo que ustedes le llaman, Ámbar? Comunidad. Ajá. Ajá. Bueno, ella falleció en el día de ayer, sus restos están siendo velados desde las nueve y media de la mañana en la funeraria Blantino, de esta ciudad de Santiago. La misa de cuerpo presente es a las tres de la tarde y el sepelio es a las cuatro ahí en el cementerio el 30 de marzo. Y un abrazo para todos sus hijos y sus nietos de la familia Juan Martínez. Eso era un personaje, doña Edileita. Además, era, óyeme, una de las cosas que a mí más me impactaba de ella, yo pienso que yo tenía esa conexión, era lo detallista y el buen corazón que tenía. Pero yo te estoy hablando, óyeme, que yo tengo en Santiago 28 años. Ajá, yo tengo 28 años y desde que yo conocí a esa señora, hasta este año, el 19 de mayo, a las ocho de la mañana. Tu llamada de cumpleaños. Felicitándome. No, pero no solamente eso, que ella me mandaba mi regalo. Ay, qué bella. Todos los años y yo les comenté a ustedes que este pasado sábado fue la fiesta de caudación de fondo. Sí, 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 claro. Ajá, que era con el legado. Claro. Y con la orquesta de Crispi. Y ella me llamó el jueves, doyla. No me digas. Para recordarme. Francisco, te estoy llamando, recuérdate que la fiesta es del sábado. No me digas. Entonces, lamentándolo mucho, bueno, le estaba preguntando a alguien, me ha llegado a la familia. Y tú sabes que a raíz de la pandemia, y pasa mucho con las personas ya de la tercera edad que empiezan a sufrir de muchas infecciones de las vías respiratorias y en otros casos también la presión, el corazón. Y ella, bueno, tenía constantes, era recurrente los problemas de las vías respiratorias, sobre todo la neumonía. Ah, eso. Bueno, descansa en paz, señora. Pero siempre la recordaré porque los infilestas eran un extraordinario ser humano. Bueno, mañana, así cambiando de tema. Ay, yo mañana voy a ver Matilda. Ay, no, empieza, no empieza hoy. Comienza hoy, comienza hoy, sí, claro. Comienza desde hoy hasta el 11, ¿qué te dijeron? Tiene función, exacto, pero creo que tienen función en la semana que viene también. Bien, nos dijo Edileña. Y mañana, mañana tienen dos funciones, tienen función a las 2 de la tarde y a las 7 y media de la noche. Bueno, aquí hoy empieza, bueno, el musical Matilda, desde 9 al 12 de agosto, porque vamos a enfocarnos en este fin de semana, esto en el Teatro de la Fiesta del Hotel Renato en Santo Domingo, Aragua. Y ya ustedes saben que hay muchas expectativas, que las boletas están a la venta a través de WEPA Ticket y en las sucursales de Supermercado Nacional y Jumbo en todo el país. Así que ya lo saben y nada, todo eso está transformado porque hay hasta... En el Teatro de la Fiesta se construyó otro teatro. Sí, 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 sí. Entonces eso está muy bien. Bueno, mañana el Ministerio de Cultura tiene la inauguración de la remodelada escuela de Bellas Artes de Santiago, que era algo que se estaba esperando hace un tiempo porque estuvo cerrada. Entonces, aunque en el proceso de remodelación había unas partes que operaban, pero era limitante. Era muy limitante y hay mucho entusiasmo con relación a esto. Estará presente el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, porque durante este fin de semana también con su presencia se van a aprovechar y se van a hacer varias inauguraciones. Eso bien. Y sí, se van a hacer varias inauguraciones de varios centros y hay una muy interesante y esta va a ser el domingo, mi amor, que es la prueba dinámica del Mono Riel de Santiago. Ah, lo van a hacer ya. Ya lo van a hacer y entonces eso también tiene mucho entusiasmo. Y otra de las inauguraciones que van a hacer, bueno, tiene que ver con, bueno, esto, el Gabinete de Política Social y el Banco Interamericano de Desarrollo, que van a inaugurar el Centro de Desarrollo Integral para la Mujer en la otra banda aquí. El Santiago dice que hay bastante movimiento por esta ciudad porque no se pueden dejar así, señores, yo que de, eh, tú sabes, soy la, yo no sé si tú lo habías comentado, porque yo no te lo he comentado, eh, esto, pero tú sabes que está, eh, la productora cinematográfica Orgullo de Quisqueya y Pastopía anunciaron el rodaño de la película Maribel, una sesión basada en la carrera de esta atleta dominicana Maribel y Paulino, este va a contar con la producción de que, de qué, de qué iría y Jessica Azul estará dirigido por el experimentado Senea Tatito Rodríguez. Mira, sí, eso vi, pero están haciendo, porque por eso están haciendo un documental de Marilady que, que termina con la carrera de hoy. Soy la, ok, perfecto. Tú sabes que alguien me refirió ayer, no sé si te has referido con relación a eso, y alguien me dijo, necesito, eh, porque tengo entendido que soy, soy la, en su momento estuvo muy involucrada. Estoy hablando de el caso de María Virginia dos red. Ah, ojo, justamente, eso te iba, no, no, yo no estoy involucrada. Ah, ok, porque alguien, ayer me dijo, llámate la que quiero escuchar de Soyla, todo lo que fue el proceso y todo eso. No, 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 yo no estoy involucrada con el proceso. Mira, nosotras estuvimos, eh, nosotros tocamos ese tema en junio. Tocamos el tema con la experta en migración, eh, Ámbar, ¿cuándo fue? En junio. Bueno, fue en junio. Y tocamos, bueno, junio, creo que fue junio. Tocábamos el tema porque, eh, hay gente que, que se estaba quejando de que se dificultaba lo de los papeles y los permisos de, los permisos de salida de los hijos, por parte de la procuraduría. Entonces, hablábamos de que, eh, cualquier precaución que se tomara o cualquier, eh, cualquier grado de dificultad que muchos pudieran considerar como, como que era una dificultad, era poco para garantizar que no se llevaran a un, a un niño, una madre o un padre que no sustrajera a un niño de, de, de su país. Y tocábamos un caso de, porque es un caso que yo conocía, porque había una relación, eh, de amistad con la pareja de la madre de ese chico. Eso fue en, era una persona de San Juan de la Maguana. Y ese padre que se llevó a ese hijo era árabe, creo que era un iraní. Y hablábamos de que en ese tiempo aquí había muchos estudiantes de medicina árabes. Y ese papá sustrajo a ese muchacho, a ese niño, y lo desapareció. Y ella la encontró como 30 años después. Entonces, llamaron a, a la señora Dorrejo y le dijeron que yo estaba hablando de que su hijo había aparecido. Y ella me escribe, me dice, lamentablemente, no. Porque, porque tocamos el tema de este niño que había sido sustraído de esta visita supervisada, que era como tenía la visita este padre. Y ella me escribe, me dice, lamentablemente, no es mi hijo. El que habían recuperado, el que habían encontrado, el que se había reencontrado con su familia, que se lo habían llevado para Canadá. Entonces, ella me dice, lamentablemente, no. Pero yo no pierdo la esperanza. Eso fue en junio, baby. Cuando yo he leído esta noticia de que esta madre se encuentra con este hijo, que esta madre recupera a su hijo, por el cual ella estuvo batallando, que lo estuvo buscando durante 13 años sin descanso. Porque este niño se lo llevan con 8 años. Y el papá se lo lleva dos veces. Él se lo intentó llevar. No, él se lo llevó una vez. Para Costa Rica. Y lo mandaron para acá. Y se lo llevó una segunda vez. Entonces, pero yo no le doy, porque yo no tengo ese seguimiento. Ella sí me había escrito para decirme, lamentablemente, no es mi hijo. Yo estuve leyendo. Entonces, perdona. Hay un tema, hay un tema. Sí, sí, claro. Tenía una visita supervisada. Era una visita supervisada. Y él no. Ellos tenían un acuerdo. Él podía ver a su hijo, pero no podía ver a su hijo solo. Y de hecho, ella dice que ella a veces esperaba mientras él compartía con su hijo. Entonces, entonces él dice, ella dice que él se lo llevó de esta visita supervisada, en una segunda oportunidad, él se lo llevó y lo desapareció. Entonces... Ajá, pero óyeme, Zoila, tú sabes que ayer, anoche específicamente lo vi, hay una... CDN logró hacer una... hizo una entrevista con ella porque ella agradece mucho a CDN porque porque fueron los primeros que hicieron portavoz, específicamente... Adis Burgos, Adis Burgos. Cuando ella... Y entonces parece que fue un agradecimiento, le concede esta entrevista. Y en el... en la página web, en CDN.com.deo, hay una entrevista donde ella habla sobre todo el proceso y sobre todo lo que pasó y la famosa comisión que le pusieron, que no hizo nada. Ahí ella lo explica. Y tú sabes qué es lo que me ama, tú sabes lo que me gusta de eso. Tú sabes lo que me gusta de eso, creo que era en Costa Rica. No, 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 no. ¿En Costa Rica también? No, él se lo llevó la primera vez a Costa Rica con documentos falsos. Y de Costa Rica lo extraditan a él y al niño para acá. No, lo extraditan a él. Bueno, a él. Lo traen para acá y fue el primer intento, pero yo estaba leyendo porque la encontré en TikTok. No, el primer intento, no, el primer rapto. El primer rapto. Y ella tenía la señal de que él estaba en Perú, en una área desierta donde no había ni teléfono, ni internet, ni nada. Claro. Él estaba incomunicado. Pero bueno, yo creo que hay que respetar esto que ella pide, que ella ha dicho que respeten este tiempo de este encuentro porque este jovencito va a conocer a esta familia ahora. O sea, hay una en la imagen de ella en el aeropuerto, se escucha cuando ella le dice, en el video de ella recibiéndolo en el aeropuerto, se escucha cuando ella le dice, esa es tu abuela. Oye, debe ser muy, debe ser muy duro. Debe ser muy duro que te presenten a tu familia, una familia que tú, que tú no sabías que existía. Yo creo que sí, porque él fue con ocho años, o sea, él no estaba tan pequeño. Sí, pero bien, pero él no sabe qué pasó con esa familia. O sea, me metieron aquí, yo no sé. ¿Y qué pasó con mi familia? Bueno, pero sí, es una noticia que llena de mucha alegría, de mucha, 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 mucha alegría. Realmente sí. Así que María Virginia, yo creo que esto lo celebra un país completo junto contigo. De verdad que sí. Mira, lo que te puedo decir, baby, es que en Nizao, ahí en el parque, pantalla gigante, para que la gente pueda ver la carrera de Mary Lady. Ay, sí. ¿Dónde tú la vas a ver, baby? Eh, por internet, por la computadora, porque estoy trabajando. Bueno, ¿y ustedes no se reúnen? Bueno, no se reúnen. ¿Tú lo vas a ver solo? Frente a una computadora, vamos a tomar el ejemplo de la alcaldesa, así, en la oficina. Mira, muchacho, baby. No, pero yo no estoy diciendo nada más. Estoy diciendo que vamos a tomar el ejemplo de cómo ella lo vio a través de una computadora. Bueno, pues aquí nosotros lo vamos a ver, ahí está el iPad y lo vamos a ver en el iPad. Y es bueno que usted sepa que no, que no, que tú la narras. No, no vamos a narrarla. No vamos a narrarla. ¿No vamos a qué? A narrarla, no cuente con eso. No, para a las dos de la tarde que pongan un break largo de comer. No, lo vamos a ver y lo compartimos con las oyentas. Un beso, baby, buen fin de... Chao. Gracias, un beso que igual están ustedes. Gracias, amor. Gracias, un beso que igual están ustedes.